Cristiano en acción, esta vez contra Marruecos el día de hoy Marruecos, se esmeraron los muchachos de la cancha hoy, Mario, ¿no? Saben que es un partido mundial, la dejaron espectacular Lleva 100 horas, ¿eh? Porque esta cancha era un potrero Número 8, Hale Martínio Número 7, Cristiano Bernardo Número 7, Cristiano Bernardo Si hacemos un paréntesis, Mario, debo decirlo, este estadio te da un halo de fantasía Cuando te pones a pensar que tenés las montañas a un lado, el mar negro del otro Es que es adorable este Fist Stadium De todos los estadios que he conocido, la verdad que este es uno de los más bonitos Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general Va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito Mientras más temprano mejor, ahí estará presionando Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha Acá la formación del técnico marroquí para el partido de hoy Para el partido de hoy, 4-5-1 Es la elección del modelo de juego Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades Las hinchadas alentando todo el estadio en máxima atención El partido comienza Vemos el fútbol en su máxima expresión Bueno, lo importante es dar buen espectáculo Pero si se gana, mejor Cristiano dirige el ataque Cuánta posibilidad de generar algo Ahí está Cristiano João Moutinho Mantiene la pelota Se viene el bombazo El arquero y una estación brillante Ahí la tiene Portugal desde el córner ¡Córner! ¡Córner! ¡Pembe! ¡Gigantícola del portero para abrazar la pelota! Se van acercando Viene una oportunidad clara Bernardo Silva Avanza por el lateral ¡Bernardo! ¡Y así le pega la pelota! Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! ¡Bernardo! Pepe ¡Ojo que tiene la bolcha de Portugal! Este disparo va directo a los fiatos ¡Espantoso! Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo Que define partidos Esa contundencia De un animal goleador Una de las grandes sorpresas De este siglo Es este jugador No se cansa De él mismo Querer superarse año tras año Toque de balón Impresionante Le pega muy bien Y fuerte Con las dos piernas Va bien de cabeza Desborda Yo que sé Tiene tantas virtudes De Cristiano Ronaldo Que necesitarían Yo que sé Un par de horas Para poder Contar las a todas Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión Rafael Guerreiro Cristiano Ronaldo Entra el jugador Y quizá tenga una Ha perdido la pelota Karim El Amadi Bernardo Silva Yau Mutinho Lleva la pelota Zona de peligro Y le pega Con un tubo Marito Kempe Seguimos cero a cero Me parece que Por tanto insistir El gol va a caer En cualquier momento Se acerca Zona de ataque El balón Está suelto Karim El Amadi Bernardo Silva El cuadro portugués Ahora con espacio Por el costado Ahí va el busca pie Ahí la tiene ojo Pero la puede perder Jugada Que no termine en nada Ya la rechazaron Fuertemente Entra en zona de peligro Llega milagrosamente En zona defensiva Bernardo Silva Cristiano Ronaldo William Carvalho Cristiano Ronaldo Atento que se viene Portugal Está creando Pero Cristiano El arquero Que da rebote Se van a jugar 120 segundos Más en el partido Ahí la tiene Brillante asistencia Y puede ser Le va a pegar Y puede ser Aquí se colocó Lo definió bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió Lo mejor Pero la ejecución No fue tal Es difícil Tener suficiente tiempo Para analizar La primera parte Nada más De un jugadorazo Como Cristiano ¿Qué te ha parecido? Bueno Ha pasado Desapercibido Está claro No ha Tenido ocasiones No ha tocado La pelota No ha participado En el juego Pero bueno Tranquilo Este es buen jugador Arranca ya La segunda parte El complemento Comienza En el Fist Stadium Cristiano Dirige el ataque Y ahí le pega La pelota Hay seguridad Con los tres palos El arquero Se queda con ella Mantiene la pelota Y se acerca Desde ahí Uy Era complicado Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Transporta la pelota Zona de ataque Ahí está la pelota De cualquiera Karim El Amadi Gilson Ahí está Cristiano Aquí puede haber Una oportunidad William Carvalho Cristiano Ronaldo La tiene Está para pegarle Un barco Sufa Valorio Es un tiro libre El técnico Falta pero ha dejado Seguir el juego Entra el jugador Y quizás tenga una Ese es buen cintro Se viene Lo va a pegar Gran volea Si lo clavaba De verdad Nos poníamos de pie Bueno A veces por conseguir Algunos segundos más A la anticipación De los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Se les acaba de escapar La pelota Quizás por acá Encuentra la oportunidad La pelota Le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraran Un oso Pero con garras? Si no fuera Por el arquero El resultado Sería diferente Karim El Amadi Bueno La entrada La pelota Sigue suelta Vierta el control Del balón Buen disparo Se fue por muy poco Nomás Esperemos que tenga Otra oportunidad Porque Como esta No va a tener Otra más fácil Ahí está ya Preparado el cambio Señoras y señores El gol de la pelota Esa es la pelota El gol de la pelota Andrés Silva. Mala la entrega del balón. Ahí va Cristiano. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. La va a cruzar. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador. Fin del partido. No hubo goles. Pero eso habrá sido lo que había pasado hoy día. Se viene el bombazo. El horquero y una actuación brillante.